Y cambiando de tema, Jacobo, para bueno, dar un poquito más de alegría a la gente, ¿cómo terminó todo allá en Mar del Plata? ¿Con la Azul? Bueno, se escuchó algo. No, mal, mal. La doy muy bien, pero el 15, en teoría se venía con el productor y levantamos la hora del 15. ¿Qué querés que hagas? Claro. Se venía con el productor y no hubo vuelta atrás y... conmigo no, pero... no, no se venía, pero es brava. Es brava, a mí me sorprendió que todavía, yo no tengo nada personal contra ella, pero que algún productor la siga convocando porque es sabido que Silvia se sube a un proyecto y se baja, ¿no? Y siempre pasa algo así. No, no pasó y no iba a hacer y está complicado todo, la verdad es que está muy complicada, yo no sé cómo va a terminar esto, pero realmente tengo un minuto a mí, estoy preocupado y bueno, Silvia no lo quise entender y nada, está confundido, así que ahí, ahora va a ser muy difícil cómo va a trabajar. Perfecto, acá Norma Serén quiere hacerte una pregunta. Hola Jacobo, ¿cómo estás? Norma Serén te habla. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es cierto que vos le ofreciste al productor, fue tu idea, convocarla a Silvia o no? Sí, yo por ahí también, con la que pensé que la dupla, no pensé, Charly estuvo ahí, bueno, la dupla funcionó muy bien todo enero, hasta el 10 de febrero y se la ha movido muy bien. Y bueno, yo fui, yo le dije, trae la, cambió, se va a portar bien, y bueno, pero los dos se mataron, bueno, yo no tengo la culpa tampoco, yo no pensé que iba a pasar esto. Y bueno, sí, sí, yo le pedí a Silvia, es verdad eso. Bueno, ahora ya está, nunca más, ¿no? Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ahora que se va por delante, que se va por arriba. Ya está. Ya está. Bueno, vamos a hacer algo juntos, Jacobo, entonces. Yo no tengo el problema. O sea, a mí lo que me preocupa, sinceramente, te digo, como persona, como te conozco, sabes que sos muy correcto, que bueno, la Zuller no tiene ninguna propiedad ni tiene nada de donde agarrarse, aunque ella no cumple un contrato. Pero como sé que vos tenés tus pequeños ahorrillos o propiedades, si el dueño del teatro o la persona quiere accionar por no cumplir el contrato, va a accionar contra los dos, pero al único que le va a sacar algo va a ser a vos. O sea, significa, perdón, significa que no te subirías otra vez a un proyecto en el cual esté convocada Silvia, supongo que no. Y estaba en un hermoso teatro en la avenida Luro, hay casi corriente, es un teatro precioso. Bueno, la gente, mira, Jacobo, de todo hay que sacar la parte más positiva, es infernal, pero infernal como te quiere la gente. Porque después te acordás que íbamos a comer ahí arriba Davia y Corrientes, donde estaba antes el Jockey Club, no te dejaban comer en paz, a vos te persiguen peor que a mí, ¿viste? Vos sos como Gardel en la Argentina. No, 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 pero la gente me quiere.